Ricardo Baltodano del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos condenó el embargo que vive Canal 12 y agregó que es un medio que siempre ha apoyado a la población con sus demandas. Sí, es lamentable que el gobierno de este país, que todos sabemos que tiene una base jurídica de dudosa seriedad, ilegal, que se impuso a través de un fraude electoral, pretende perpetuarse a través de silenciar al pueblo de Nicaragua. Y cerrando el Canal 12, esas son sus intenciones, que el pueblo de Nicaragua no puede expresarse a manifestar cada una de las arbitrariedades, cada una de las acciones de persecución, cada una de las capturas que constantemente se viven dando en Nicaragua. El mecanismo de echar preso a la gente, tenerla dos o tres días en algunos casos, o el mecanismo de dejarlos de manera permanente porque la cantidad de presos políticos ha ido creciendo y el Canal ha estado de manera constante y persistente dejando los micrófonos abiertos a este sector importante de la ciudadanía que nos consideramos mayoritarios, que reclamamos libertad de expresión, que reclamamos libertad de pensamiento, libertad de organización. Asimismo destacó el trabajo que ha realizado dicho medio. Al final de cuentas, el Canal 12 lo podrán silenciar, pero no podrán silenciar nuestras voces, que de una u otra manera se seguirán escuchando. Yo creo que el régimen pierde su tiempo en querer cerrar este tipo de canales. Ya vemos casos de otros que fueron cerrados y siguen funcionando ahora a través de las redes sociales y a veces con mucho más audacia en el sentido de que se pueden mover a veces hasta sin estar registrados oficialmente como medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía expresando de una u otra manera. Nosotros lamentamos que el gobierno insista en estos juicios amañados, en estos juicios fiscales totalmente irresponsables y sin ninguna base jurídica. Y demandamos, por supuesto, como grupo de reflexión descarcelado, que se suspendan esos juicios, que se quite esa espada de amocles que actualmente tienen sobre el canal. Noticias 12, Darlen Tellez.